¡Va a ti, va a ti! ¡Yo, va a fuerte, por ti se lloró! ¡Va a ti, va a ti! ¡Yo, va a fuerte, por ti se lloró! ¡Tián tu poder, pero yo no bailé! ¡La doble, la doble, yo bailé! ¡Yo, va a ser! ¡Yo, va a ti! ¡Yo, va a fuerte, por ti se lloró!